Vamos a hacer un unboxing de Mondicuf, nuevamente otro de Mercurio. Este jugamos en un Gastro Jogs, aquí en Jugones de Molins de Rey, con el Ester. Bien, me divirtió, pero en todo caso es muy muy filler y muy familiar. Pero, adecuado para la escuela. Ideal para filler antes de una cena o alguna cosa. Perfecto, es correcto. Es divertido. No te puedes llevar un Stite o un Viticulture o el Anachroni o los que tenemos pendientes de abrir, el Wester Legends o el Australia. Vamos a ver, instrucciones de nuevo pequeñas, ya lo han vendido, no me acuerdo cómo se jugaba, he jugado, ya lo he dicho, pero no me acuerdo cómo se jugaba. Dos daditos, negro blanco, un mazo de cartas, bien sencillo. A ver, fácil, imposible, mejor. Y tiene esto, ¿no? Cada carta hacía una especie de poder. Uy. Sí, porque estas son las diferentes cosas que se puede hacer. Es muy curioso. Te toca hacer el mono, eres el mono. Es muy curioso. Parece un party más que un filler, ¿eh? Es que es un party, sí, es un party, tienes razón. Es party, lo que pasa que dura poco. Pero es divertido, es divertido y evidentemente para niños yo lo veo muy adecuado, muy adecuado, ¿eh? Como decía, pues esto, ¿eh? Un juego adecuado para esto. Dice que es Julian Sentis, no conozco nada de él, ¿eh? Pero bueno, bien poquitas cartas. En la caja pone que son para ocho años y lo chulo es de cuatro a dieciséis críos, ¿eh? Una locura de quince minutos. Mandicó.